Vamos. No, no, no. ¡Qué bonito! Te mojas tantito la cabeza, ¿por qué no? ¿La verdad? Sí, porque luego como que se sube el calor. Mi niña, la pequeña, no sé, se mete, solo están los pies adentro y no se moja la cabeza. ¿No? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, le van a hacer un montón, ¿no? ¿Le van a hacer un montón? ¿No van a hacer un montón? ¿Quién es el montón de cosas que no están aquí? Ok, yo los caso. Agarra tu mojarra. ¿Ah, verdad? ¿De dónde la vamos a poner? Sí, en el... Ahí está, ahí está. Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Esa dice, soy de Paco. Dice, cómeme. Si no, hay diez, pobrecita, y nos estamos burlando. Ya güey, ahí güey, ahí güey. Ay, güey, se siente. Coseo, se siente. Ya, mete el guapo. Figurece, ¿qué te siente? Ya, mételo. Guapo. Mira, ahí ya agarró. Y se te sale Listo ¿Yo? ¿Cuántas quieren? Ellos van a pegar Nosotros vamos a pegar Ay, pobrecita, mira Sí, dan cositas Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Ay, ahí te anda con el pie Ya pateé una Esta no se mueve, aquí anda Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Mira, tío, eso queda bastante Y la agarras con la mano No, me gusta porque agarró una piedrita Pero son deliciosas Sí Mira, ella está con caracol Ah, no, no ¿Qué quieres, güey? Vamos a decirte cosas cuando pasamos Ya A ver, chéjales y grabo ¿Ya lo quitaste a la relación? No, ahí está para parir No, no sé si se grabo ¿Vas a querer quino para tu caldo? Sí Ahorita la saco Ahorita la saco yo La mía, mía Sí, sí, grabo Sí ¿Qué quieres, güey?